Ese cristalito roto, yo sentí como crujía Antes de caerse a suelo, yo sabía que se rompía Está parpadeando, la luz del descansillo Una voz en la escalera, alguien cruzando el casillo Malamente, sí, sí, malamente Mira, malamente Malamente, malamente Malamente Aunque no esté bonita, la noche a un diver Voy a salir pa' la calle, la manita, los aéreos brillando, mis pies, los corales Después de dejarme salir, me iluminen, me guarden Y por delante No voy a perder ni un minuto en volver a pensarte Malamente Así sí, malamente Trata Mira Malamente Más que toma Malamente Y yo Malamente Y yo Malamente Más que toma Malamente Y yo Malamente Trata Malamente Más que toma Malamente Y yo Malamente 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 Mal sü Gracias por ver el video.